¡Hey! ¿Qué pedo? ¿Cómo están? Hoy estamos en un nuevo video que se va a tratar de la visita al Conga Tropical, amigo. Lo estuvimos anunciando toda la semana en un video, es más, lo pusimos. Pues hemos llegado a San Martín Tecmelucan y tenemos un compañero acá. Buenas noches. ¿Qué opina del salón Conga Tropical? Muy excelente. Siempre los grandes eventos acá. El ambiente está espectacular y muy recomendable. ¿Qué es lo que espera de la Conga Tropical? Pues hoy va a estar hasta reventar. ¿Reventar? ¿Quién están? Está el grupo Décadas y más que nada no se puede esperar la presencia del espectacular Carro Show. Así es, amigos. Pues van a estar Décadas y el grupo Carro Show. Pues esperemos que todo salga bien y si sí, pues ahí lo estarán viendo, amigos. Así que comenzamos. Van a ver una entrevista con el grupo Décadas. Ahí la estarán viendo, amigos. Pues sí, amigos. Así que vamos allá. ¡Comenzamos! Y bueno, amigos. Pues ahora sí estamos con lo más esperado que son nuestros amigos. Y tú ya sabes quiénes son. Décadas. Y bueno, Juan. Pues qué les quieres decir. Bueno, amigos. ¿Ustedes cuántos años llevan de trayectoria? Mi hermano, actualmente ya tenemos el décimo aniversario. Lo vamos a hacer, Dios mediante, en noviembre. Vamos a platicarlo, vamos a comentarlo ya en nuestra página de Facebook cuándo va a ser la fecha exacta. Ya tenemos diez años y estamos celebrando el décimo aniversario con nuestro disco, disco doble, que hemos sacado apenas. Muchas gracias a toda la gente bonita que nos ha apoyado. Gracias a Dios. Gracias a ustedes. Estamos aquí presentes. Gracias. Te darás cuenta de lo que hace la fusión perfecta de calidad, vanguardia y la pasión de revivir el pasado. Te darás cuenta de lo que hace la fusión perfecta de calidad, vanguardia y la pasión perfecta de calidad, vanguardia y la pasión perfecta de calidad. Porque esta calidad musical solo se logra con la trayectoria de Canadá. Bueno, amigos, pues ahí están y pues primero que nada, pues ya dijeron algunas palabras, ¿cómo se llaman los integrantes que lo conforman? Creo que cada quien se presenta. Hola, ¿qué tal? Saludos, yo soy su amigo Irra, percusionista del Grupo Décadas y pues síganos en todas las redes sociales de acá. Hola, ¿qué tal? Yo soy Basilio Saxtenor del Grupo Décadas. Hola, ¿qué tal? Yo soy su amigo Oriol Flores, coreografía del Grupo Décadas. Hola, amigos, yo soy Juan Pablo, trompetista del Grupo Décadas. Saludos. Hola, ¿qué tal? Alejandro Flores, trompetista. Saludos, yo soy Lázaro, baterista del Grupo Décadas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Benji, huirista del Grupo Décadas. Hola, ¿qué tal? Rodrigo Flores, coreografía del Grupo Décadas. Saludos, yo soy Cristian, voz del Grupo Décadas Internacional. Día Flores, bajo la dirección musical y arreglista de todos los éxitos, Maxi. Décadas. Es tiempo de viajar al pasado y de recordar la música con la que te enamoraste, bailaste y cantaste. Ahora más fuertes que nunca llegan a este escenario los máximos exponentes de la cumbia life. Pues díganme, ¿quién de ustedes es el más chistoso del grupo? Pues yo creo que ahí está presente de ese lado, el más relajista. No, no hombre, pues este, sí, no, este, pues yo diría que esto sin ambiente, bueno, a mi punto de vista, ¿no? Sería algo aburrido y pues hay que darle un toque extra a una agrupación, a una familia que somos para que no pierdamos ese entusiasmo, ya sea antes de subir a un escenario, una entrevista, X, cualquier cosa. Y pues, pues nada, este, que nos sigan a todos, a todas nuestras redes sociales, ¿cómo no? Y pues ahí se dan cuenta, ahí se dan cuenta quién es el, este, el, ahora sí que el chistoso, el serio, el dormilón, todo, X. ¡Muchas gracias! ¿Cuál es su éxito que están promocionando y cuántos éxitos ya llevan en su trayectoria? Bueno, actualmente estamos ya, este, se desprende de ese material, el tema de Regresa Amor. Cabe mencionar que estamos, estamos de estreno con el nuevo video, ya, ya, este, lo estamos presentando en Banda Max. Muy atentos, mi gente bonita, es video de estreno en Banda Max, se llama Regresa Amor, exclusivo, ¿eh? Ah, pues ahí está, amigos, ya lo avisaron. ¿Algunas redes sociales donde los quieran seguir mis amigos? Israel, de ese lado, de ese lado. De ese lado. Claro que sí, en Facebook nos buscan como Grupo Décadas Oficial, con doble F, en Twitter nos buscan como arroba Grupo Décadas, síganos en Instagram, este, Nuestra Vida en Láminas, Grupo Décadas, y YouTube, perdón, YouTube, nos siguen en YouTube como Grupo Décadas Oficial, pronto estaremos viendo el video. Y bueno, amigos, de todos modos, sus redes sociales van a estar abajo en la descripción para que vayan a seguir a nuestros amigos y, pues, le den amorcito como a nosotros. ¿Y algo más, no? Pues nada, pues despídense con sus famosos... ¿Y ya sabes quiénes son? ¿Y ya sabes quiénes son? ¡Décadas! ¡Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Hola, ¿qué tal? Nosotros somos tus amigos de Y tú ya sabes que son Decadas Queremos mandar un saludito especialmente para nuestros carnales Los Taco Brothers Apóyenlo, apóyenlo en su canal de YouTube Suscríbanse, saluditos Nos vemos en la prensa de abuela Y bueno amigos, pues ahora sí Estamos acá con el mero mero El mero dueño del salón Conga Tropical Pues sí amigos, como les dijimos Hoy vamos a hacer la entrevista Con el mero dueño Y dígame, ¿cuál es la expectativa del salón? Un salón familiar, 100% familiar Con música en vivo Y su grupo de renombre Y sobresalir a través de los demás antros Que haya Canza, Martín, Texón, Lucan Pues ser siempre los mejores, ¿no? Dígame, ¿cuál fue el primer grupo Que llegó al salón? Bueno, pues nosotros teníamos otro nombre Y desgraciadamente Pues tuvimos que quitar ese nombre Por problemas personales Y fue como iniciamos con Conga Tropical De un día para otro Tuvimos que cambiar todo eso Y el que inauguró fue el señor Jorge Domínguez Y su grupo Superclass Y bueno, pues usted ¿Usted cómo es el mero mero? ¿Qué le ofrece a la gente? Con estos grupos Con estos los que vienen Pues yo digo que una mejor atención Que se vengan a divertir Que sea un antro 100% familiar Y de todas las edades Pero la verdad Pues viene gente más adulta Más como que responsable En tipo de los relajos Y todo eso ¿Qué número o en qué redes sociales Lo podemos encontrar en el salón? Es en Facebook Es Conga Tropical Servidor Roberto Olvera Y número de teléfono 248-149-7874 Y bueno amigos Pues lo van a estar viendo Ahí en la pantallita Y pues acá Para mi gente ¿Qué le va a regalar En la semana? Para que los que lo están viendo ¿Y qué le va a regalar Para el siguiente evento? Mira de hecho Nosotros grabamos Todos los eventos Que tenemos aquí Y es un regalo Para todo tipo de gente Que los que no pueden Este Venir Pues a través de los videos Vean todo eso El buen amigo Jorge Igual que nos ha traído Este Grupo Caros Este Grupo Pesadilla Todo tipo de eventos Igual Y no sé Si ya tenga la cartelera Para el siguiente evento Estamos ya promocionando Ya con el Que será ya en el Guadalupe Y los teles Próximamente igual Pues así es amigos Ahí va a estar apareciendo De todos modos No sé Vamos a ver Si nos puede regalar Algunas entradas Para la gente De San Martín Claro que sí Pues sí amigos Ahí vamos a hacer La dinámica Para que ustedes Vengan y pidan Su entrada Nosotros se los vamos a estar diciendo En el canal de los Naco Brothers Que pueden hacer Para que les regalen Las entradas amigos Y pues muchas gracias Por esta entrevista Gracias a ustedes Y pues vamos a disfrutar De lo que viene Recorriendo Toda la unión Amecanda Los sábios California Tecla Itabier Toda la peníntula Centroamericana Colombia Venezuela Bolivia Panamá Por supuesto Brooklyn Por supuesto Paralel Y bueno amigos Pues ahora sí Estamos con el DJ De acá De la conga tropical Y pues Juan ¿Qué tienes que decir? Pues solo vamos a ver Cómo se pone el ambiente acá Y pues A ver Vamos a ver al DJ Y pues vamos a ver Qué opina acerca de eso Buenas noches DJ Y pues Usted Le vamos a hacer Una entrevista ¿Usted qué Requiere para hacer Ese trabajo? Bueno pues Antes que nada Mi hermano Mi nombre es Lucho Alonso García Y en el ámbito de la música Estoy conocido como DJ Conde Y bueno pues ¿Qué te puedo decir hermano? Esto Se empieza Se lleva por mucho tiempo Yo ya llevo Hace 25 años En la música Y de esos 25 años Pues primero Hay que ir adquiriendo El gusto ¿No? El gusto Antes que nada Debes extraerlo Por dentro Por dentro Sentir la buena vibra De la música Sentirla Disfrutarla Y de ahí pues Parte de los conocimientos Tienes que No somos directamente Unos musicólogos Pero sí debemos Tener un amplio conocimiento En la música En todos los géneros Al menos yo como DJ Manejo todos los géneros Entonces debemos de conocer De todos los géneros Un poquitito ¿No? Porque la verdad Es inmensa la música ¿No? Y de ahí pues ¿Qué te puedo decir? Viene lo que es El equipo técnico El equipo de El equipo Con el que trabajamos Desde un reproductor De CD Flyers Ahorita lo nuevo Que estamos trabajando Ya con controladores Y el sistema De computadoras ¿No? Revolución También tenemos Quienes preparando Para ese tipo de cosas ¿No? ¿Qué es lo que tú Le ofreces al público? Bueno Este es un Aquí donde yo trabajo Es un salón de baile Su género regularmente Es tropical Manejamos lo que es La cumbia, salta Merengue, bachata ¿No? Pero yo como DJ Pues tengo que proyectar Diferentes tipos de música Manejamos sesiones En electrónica Sesiones retro Sesiones fiesta Banda De todos los géneros Manejamos ¿No? Y las canciones Que usted pone Son las que a ustedes Le gustan O a las que le gustan Al público Bueno Regularmente Tenemos que trabajar El gusto por la gente ¿No? Porque la gente Tiene que escuchar Sus éxitos La música de moda Los éxitos Que están sonando Y de ahí Y de ahí Y de ahí parten Otra cosa Fíjate Tengo el privilegio De que Gracias a mi trabajo Y al salón Que llegan muchas agrupaciones Como ahorita esta noche Que va a estar El espectacular Carro Show Y Grupo Décadas Y así como ellos Infinidad de grupos Que llegan a venir A trabajar al salón Entonces ellos Nos presentan su música Nos mandan sus temas Sus éxitos De ellos Entonces nosotros Seleccionamos la música Y trabajamos la música Nueva De los grupos Que nos mandan sus temas Escogemos Y vamos escuchando Lo que es el género La aceptación De la gente Porque hay canciones Que pues a uno Le gustan a uno Pero al final de cuentas El único El único juez Es el público Si la baila Y la disfruta Y te la vuelve a pedir O si no El tema se quedó en el olvido Esa es una de las grandes cosas ¿No? ¿Cuál es la cosa Que le puedes decir al público Para que llegue a ser Como un DJ? Bueno Antes que nada Es mucha dedicación Y perseverancia viejo Y volvemos a lo mismo Sobre todo Hay que tener Los conocimientos De la música Si muchas veces Últimamente Se ha desparramado Cualquiera ya es DJ ¿Si? Y créanme que muchos Este Muchos colegas La verdad no tienen a veces La idea De lo que es ser DJ Compadre ¿Si? Regularmente no saben Lo que es un beat No saben lo que es Hacer una mezcla En 8, 16, 24 tiempos No tienen idea ¿No? Pero todo eso Se van aprendiendo A través del tiempo Se van aprendiendo Ahora ya con la tecnología Es más fácil ¿No? Porque pues hay programas Que ya te sincronizan La música Y ya mezclan ¿No? Aunque no es lo mismo ¿No? Pero bueno Para todos aquellos Que están iniciando Incursionando Bueno en este momento Están empezando A querer ser DJs Bueno pues dedicación Y sobre todo Conocer la música Conocer la música Conocer Y sobre todo Algo que hace rato Ustedes preguntaron No es la música Que a nosotros nos guste Porque regularmente Llegamos Ándale Muchos ponen la música Que a ellos les gusta No a la gente Si efectivamente Entonces Aquí el detalle Es que nosotros Debemos de proyectar Lo que le gusta A la gente Si Y volvemos a lo mismo De ahí nosotros Vamos escogiendo temas Música La música que nos va llegando Paquetes de música Mensualmente Que nos llega Escogemos Y de ahí pues parten Los éxitos La nueva música Que va a ser éxito ¿No? Y eso nos corresponde A nosotros como DJs Llevar ese género Al éxito Bueno amigos Pues aquí vamos a Concluir esta entrevista Y pues Alguna red social Donde te pueden Este Mira este Estoy en el Facebook Como DJ Con de Texmelucan DJ con de Texmelucan Ahí pueden encontrar Todos los eventos Todos los relacionados A mí Ahí pueden encontrar Sesiones de música Mezclada De todo ese tipo De géneros Ahí me pueden localizar De todos modos Va a estar el link Abajo de la descripción Amigos Para que vayan Y los busquen Y pues Ahí va a estar Para ustedes amigos Cualquier ¿Puedes ir a eventos? Sí Sí, sí Claro que sí Cualquier evento amigos Ahí va a estar Así que pues Gracias Y fue un gusto Y bueno amigos Pues hasta acá La entrevista Vamos a seguir con más Bueno pues Vamos a mandar un saludo Un saludo cordial En esta noche Que nos acompañan Mis grandes amigos De los Naco Brothers Ya saben Síganlo Síganlo Por el Facebook ¿Verdad compadre? Ahí por el Facebook Síganlo Van a encontrar Todo lo relacionado A su buen rock and roll De ellos Se ve que traen Buena onda Buen estilo Y sobre todo Buena vibra Su servidor DJ con de Directamente desde Conga Tropical Y ya saben Síganos Para la página De los Naco Brothers Y bueno amigos Pues ahora Así hemos acabado Este vlog Espero les haya gustado Gracias Conga Tropical Por dejarnos grabar En el salón Se los agradecemos mucho Y pues Que Juan Y gracias al grupo Décadas Que nos permitió Hacerle esa entrevista Al DJ Conde Un saludo A los dos Y también Un saludo Muy muy especial A nuestro compañero Héctor Romero Saludos compadre Y pues Te deseamos lo mejor Y también al dueño De la Conga Tropical Gracias Que estuvo chido ¿No? Sí la verdad Sí estuvo chido Nos las pasamos muy bien Y pues se los agradezco Pues que nos hayan recibido Con esa forma Y dueño de la Conga Tropical Invítenos a A ese No Fue el 14 de julio No Ese 14 de julio Queremos estar con Yane Guadalupe Y los Telen Por favor Invítenos Y pues ahora sí Pues van a estar Sus redes sociales Acá abajo Junto con las del DJ Conde Las de Grupo Décadas Y el dueño De la Conga Tropical También Pues van a estar Nuestras redes sociales Junto con La del Jaime Que ya tiene Instagram Y pues esta va a ser Una nueva sesión En el canal amigos Esperemos que les guste Y pues estos videos Iban a tardar 20 25 mínimo Pero de ahí no va a pasar Porque Pues son Entrevistas Son grupos Son todo Y pues esperemos Que les guste Esta nueva sesión Si es así Dale like amigos Dale like Así que Pues Nos vemos en otro video Bye Oigan Pásense por mi canal RollHD Hago bromas Y si no están suscritos Suscríbanse Adiós